No, no estoy llorando, déjame, aunque parezca es al revés, ¿qué más te da si no estoy bien? Públicamente, pues porque, díganme ustedes, ¿a poco no es más bonito recibir flores, no sé, en tu lugar de trabajo o en un lugar donde hay muchas personas, a recibirlas solita o solito en tu casa? Creo que siempre resulta muy halagante y muy bonito, pues cuando hay más personas que se enteran, cuando hay más personas que son testigos del aprecio, el cariño, el amor que te demuestra alguna persona. Por eso es que hoy he decidido hacer este video, pues público, he decidido hacerlo porque es para la persona a la que me debo, es para la persona que me creó, que me creó físicamente, pero que también me creó en cuanto a carácter, que también, pues, sentó las bases para que yo sea quien soy el día de hoy. Más o menos se pueden ir imaginando de quién se trata. Resulta que yo nací de una lupita, una lupita porque mi mamá nació el día 12 de diciembre, a pesar de que no se llama Guadalupe, muchos de ustedes han de saber que se llama Marta. Y les platico que no se llama Guadalupe porque tiene una hermana mayor, ¿verdad? Que, pues, obviamente nació antes que ella y le pusieron lupita. Entonces, mi mamá es la segunda y nace el 12 de diciembre y, pues, ya no podían tener dos lupitas en la casa. Entonces, es el motivo por el que deciden llamarla Marta. Así que, en efecto, hoy es su cumpleaños. Y en este cumpleaños, y no sé cuántos más, no estoy con ella porque, pues, estoy lejos desde hace un buen tiempo. Y este video, señoras y señores, no fue planeado. Y créanme que todo lo que les estoy diciendo, pues, me nace en este momento del corazón. Decidí hacerlo en este momento y en mi carro porque creo que últimamente es el lugar donde puedo tener un poquito más de privacidad. Este, por mis chiquillos, no por otra cosa. Entonces, pues, hoy quisiera que todos ustedes, las personas que estén más cercanos a ella, las personas que tengan la fortuna de toparla en el mercado o de toparla en las calles de Altamirano, le hagan saber y le hagan llegar mi mensaje. Qué bueno. También no creo que vaya a ser tan necesario. Porque otro motivo por el cual decidí hacer este video es porque mi señora madre, desde hace ya algunos meses, pues, también se ha hecho medio adicta, como tantos de nosotros, pues, a lo que son las redes sociales. Entonces, segura estoy de que lo va a ver. Mami, pues, sí, en efecto, como lo acabo de decir, hoy no estoy contigo. Pero sabes que te amo con todo mi corazón. No sabes cuánta falta me haces. No sabes cuántas veces he deseado tenerte cerquita. Que disfrutes de tantas cosas que hacen tus nietos. Que vayas con nosotros a los lugares que vamos, al zoológico, no sé, a muchos lugares. Pero por circunstancias de la vida y motivos que tú ya conoces, pues, nos ha tocado estar un poquito lejos en estos últimos meses. En este, pues, ya casi par de años. Sin embargo, este sacrificio, yo sé que en un futuro va a ser para que estemos todos juntos. Ya lo hemos hablado y primeramente Dios, sé que llegará ese día. Te quiero mucho, mami. Te quiero mucho, mi Lupita. Y te mando un fuerte abrazo. Una enorme felicitación. Muchos, muchos besos de parte mía, de parte de tus nietos. Y esperamos con ansias el momento de volver a vernos. primeramente Dios será pronto. No fue a tiempo para estar contigo en tu cumpleaños, pero no falta mucho. Así que te adoramos, mamá. Te quiero muchísimo. Me haces mucha falta presencialmente, pero creo que esas dos horas que nos aventamos en el teléfono cada dos, tres días, pues, de algo sirven. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por siempre cubrir mi espalda. Gracias por siempre preocuparte por todos nosotros. Ahora que soy mamá, debes de saber que, pues, ya comprendo muchas cosas que antes no comprendía. y quiero decirte hoy que han sido varias veces que me he reído conmigo misma porque me voy dando cuenta que cada vez me convierto más en ti, que cada vez salen de mi boca más palabras de las que tú utilizabas cuando yo era una niña y vivía todavía y vivía todavía con ustedes, que cada vez me doy cuenta de cuánta razón tenías o tienes en muchas cosas. Y me da mucha risa porque eso que yo no comprendía por qué lo hacías o por qué actuabas o por qué lo decías hace muchos años. Hoy en día son palabras que salen de mi boca y son cosas que yo también estoy haciendo con mis hijos. Y eso es increíble. Y gracias a Dios por darme la oportunidad de de poder compartírtelo. Espero en Dios que siempre estés para mí. Como desde niña lo he dicho, yo quisiera irme de este mundo antes que cualquiera de ustedes. Mis papás, mis hermanos, mis hijos, mi esposo. Pero no soy yo quien lo decide, ¿verdad? Pero hoy que estamos con vida, hoy que celebramos un año más de tu vida, doy gracias por ello y te mando este video, mami. Yo sé que estás llorando. Yo sé que vas a estar llorando cuando lo estés viendo. Pero son de esas lágrimas que se gozan. Son de esas lágrimas que se siente bonito. Y ahorita lo estoy sintiendo y quiero que tú también lo sientas. Desde acá, mamá, te mando la más grande de las felicitaciones. Por ahí te hago llegar un regalito y nos vemos pronto. Con el favor de Dios, nos vemos pronto. Ya se me fue la luz. este video es para ti. Doña Marta, señora Marta, señora de Montalva, Pita, Elba, Elvita, pero nadie nunca me quitará el gran orgullo de haber sido la primer persona en el mundo en llamarte mamá. Te amo, mamita. Nos vemos muy pronto. No, no estoy llorando, déjame, aunque parezca al revés, ¿qué más te da si no estoy bien? No, no, no estoy llorando, déjame, no más preguntas, no hay por qué. until me no no no